Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad en Oppo A53. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Google. Y aquí, arriba, aparece nuestra cuenta. Aquí podemos añadir otra también. Pulsamos aquí y pulsamos Añadir otra cuenta. O podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. Y ahora, más abajo, hay que pulsar Copia de seguridad, marcar esta opción y pulsar Crear copia de seguridad ahora. Esperamos un poquito. Y como ves, la copia ya está hecha y aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!